Ya se nota ya la nueva etapa que se ha abierto en España. Solo porque en las calles de Cataluña los vecinos vuelven a saludarse esta mañana. Vuelven a fundirse mientras compran el pan en un abrazo. Anseando todos, como agua de mayo, que vuelva al mall amnistiable, añorado Puigdemont, ya casi soquequilla casi. Se nota que ha empezado una nueva etapa porque el gobierno central dialoga con el gobierno catalán. ¿Qué te digo, dialoga? Es que incluso negocia con el gobierno catalán. Se ha abierto una nueva etapa y se percibe porque se abre el gobierno a sentarse a una mesa con Esquerra Republicana, incluso a aprobar inversiones para Cataluña. O sea, todo lo que lleva sucediendo desde hace años y años y años y más años, pero que según el ministro Golaños empieza ahora gracias a su prodigiosa ley de amnistía. Abrimos una nueva etapa de acuerdos, de inversiones, de futuro, normalizar definitivamente la vida política, institucional y social en Cataluña. Aleluya, que ha llegado la normalidad por fin a Cataluña y al resto de España.